¡Aplausos! A unos años mi papá tuvo un accidente automovilístico y estuvo muy grave en terapia intensiva, 15 días. Y justo el día que salió de terapia intensiva y lo pasaron a terapia intermedia, jugaba a Atlas, era un sábado. Y los médicos sabían que él iba al Atlas porque fue de lo muy poco que no perdió la memoria y se acordaba muy bien de eso. Entonces creyeron que era un buen estímulo para él que viera un partido. Y nos sorprendió mucho que nos dijeron que si no queríamos entrar a ver el partido con él, que se lo iban a poner, consiguieron en la televisión y nosotros creíamos que a lo mejor ya no íbamos a ver ningún partido con él. Y lo más sorprendente fue que él sí estaba consciente de lo que estaba sucediendo, se acordaba de todos los nombres de los jugadores, festejamos goles y fue un partido muy emotivo. Realmente ya después del marcador no era lo importante, sino lo que estaba sucediendo ahí. Y ver que era una esperanza de vida, que es lo que estaba pasando con mi papá. Pues ahí me di cuenta para empezar que mi papá sí me enseñó a recuperar y que iba a vivir. Entonces para mí es inexplicable que es, yo digo que es la magia de Atlas, porque el Atlas como que siempre está ahí. Creo que ser de Atlas es una filosofía de vida, es parte de, no es más que solo ver un partido de fútbol, es como, pues parte de la familia. Gracias. Gracias.